¿Qué pasa con Juan Gabriel? En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo por Telemundo, Joaquín Muñoz dijo que los conductores de los programas alteraron la información, pues él dijo que, a partir del 15 de diciembre regresaría, y mencionó que posiblemente regrese antes de Navidad o, a lo mejor el 7 de enero. Porque es su cumpleaños, Juanga quiere volver el día de su cumpleaños, él me dijo que yo hablara con los medios y que les dijera que a ver si quieren que el 7 de enero sea Día Internacional de Juan Gabriel porque en México no hay, y para que también reaparezca. ¿Puedes leer Juan Gabriel está vivo? Su ex-manager asegura que reaparecerá pronto ante los espectadores, la conductora le enseñó el certificado de defunción de Juan Gabriel a Joaquín Muñoz, pero éste explicó que eso no sirve porque Simona lo arregló, quien la esposa de Iván Aguilera. Juanga, está vivo, he hablado con él, es un invento ese certificado, él está vivo. Es un complot por Simona, por Iván Aguilera, Jesús Salas y Laura Salas, sostuvo. Por si fuera poco el ex-representante aseguró que habla con él todos los días y que se whatsappean. Yo sé dónde está, y yo soy el que paga todos sus gastos. A principios de noviembre, Joaquín Muñoz afirmó que Juan Gabriel está vivo y se preparaba para reaparecer ante todos el 15 de diciembre. Conflictos por los bienes de Juanga sobre los conflictos entre la familia de Juanga, por los bienes y dinero, dijo que el intérprete de Amor Eterno tiene el testamento y nadie puede quedarse con su dinero porque él está vivo. Entérate, filtra lista con las favoritas para ganar Miss Universo y está México, señaló que Iván Aguilera intentó cobrar regalías y dinero en las sucursales bancarias pero no pudo y acusó que junto con su esposa Simona han intentado quedarse con el dinero, el cual lo transfirieron a Rumanía. Fans esperan con ansias el regreso del divo, Iván no ha cumplido el trato, has abandonado a Alberto y usted Simona, no se meta con Alberto, no le vamos a decir nunca dónde está, usted lo amenazó Simona de que lo va a encontrar, lee también, video, Lalo, Lalo. Familiares abrazan el cadáver de ladrón abatido en Álvaro Obregón. Muchos de los usuarios de redes sociales han calificado de mentiroso al ex representante de Juanga y que sólo realiza esas declaraciones para promocionar su libro. Sin embargo, otros tantos creen en las palabras de Joaquín Muñoz y esperan con ansias el regreso del divo de Juárez. Gracias por ver el video.